¡Hola arquitectos y no arquitectos! Bienvenidos una vez más a otro vídeo. Bueno, seguramente llegaste a este vídeo porque andas buscando información de qué medidas tienes que hacer para tu garage, para tu cochera o como tú le digas en tu ciudad o tu país. Entonces llegaste al vídeo indicado porque aquí te voy a dar unas referencias de medidas para colocar tu garage o tu cajón de estacionamiento. Así que sin más nada, vamos a comenzar con el vídeo. ¡Empezamos con el intro! ¡Vámonos! Pareciera que este es un tema muy obvio, pero la realidad es de que no lo es tanto. Muchas personas no saben, inclusive, qué medida tiene su coche o su camioneta. Entonces, cuando van a comenzar un proyecto o están construyendo tu casa, si tú eres de las personas que están construyendo tu casa o vas a hacer autoconstrucción y no sabes cómo vas a diseñar y qué espacio le tienes que dar a tu garage, pues aquí yo te voy a dar unas medidas para que las puedas tomar de referencia y en base a eso puedas diseñar o hacer tu garage. Obviamente existen diferentes tipos de vehículos compactos, medianos y grandes. Entonces también cuando estés diseñando tu garage, depende del vehículo que tengas o el que vayas a tener es como debes de ir colocando estas medidas para que realmente sea un espacio óptimo. En este vídeo les voy a hablar de medidas como estándar y las que normalmente nosotros como arquitectos usamos a la hora de diseñar un proyecto de una casa. Cuando estás diseñando tu casa o cuando yo estoy diseñando una casa, normalmente las casas que a veces diseñamos, pues son casas y la mayoría de las personas utilizan garage para dos vehículos, dos coches. Y las medidas que yo te puedo recomendar para garage de dos vehículos, tiene que ser una medida al menos de 5.50 de ancho por 5.50 de fondo. Creo que esa es una medida bastante óptima donde en teoría te puede caber cualquier vehículo. Normalmente los vehículos tienen un ancho aproximadamente de 2.50 de ancho por casi los 5 metros. Hay coches de 4.80 o de 5.20 hasta 5.50 creo que hay vehículos de esas dimensiones. Pero bueno, como estamos hablando de medidas estándares y de vehículos estándar, no estándar me refiero de la transmisión, sino estándar de medida, pues estas medidas de 5.50 por 5.50 realmente te cabrían dos vehículos. Ahora bien, yo la que les puedo recomendar siempre para un garage pongan medidas de 6 metros de ancho por 6 metros de fondo. ¿Por qué? Porque tú con 6 metros de ancho te van a caber los dos vehículos que aproximadamente miden 2.50 de ancho, pero van a poder abrir sus puertas muy bien. Normalmente el abatimiento quizá no completo de la puerta puede rondar entre los 70 a 90 centímetros, o sea casi un metro más. Entonces si tú le das 6 metros de ancho, los vehículos van a poder abrir sus puertas con más comodidad. Igual si les das 6 metros de ancho, te sirve para que el coche no quede exactamente en el muro del garage, sino pueda tener un pequeño espacio para que alguien pueda circular por esa parte. Entonces aproximadamente ustedes tendrían que estar considerando para cada cajón de vehículo 3 metros de ancho, o sea que si quieres hacer tu garage para 3 vehículos, pues entonces yo te recomendaría que estés arriba de los 8.50 o hasta los 9 metros. Por ejemplo, en una casa que diseñé hace tiempo, las necesidades requerían que fuera un garage para 2 vehículos y una moto. Entonces ahí yo dándole un margen de 7 metros de frente, la realidad es que me cupieron dos vehículos de muy buen tamaño y una moto a un lado. La verdad que entonces si se dan cuenta con 7 metros, dándole un metro más todavía libra para entrar a una moto. Y los 6 metros de fondo siempre son indispensables. Yo siempre cuando estoy diseñando mis casas, siempre tomo una medida de referencia de 6x6 para casas con dos vehículos. Esa es como que mi medida estándar y ya de ahí para arriba dependiendo las necesidades. Obviamente, si ya necesitas un garage para 10 vehículos, pues bueno, ya la cosa cambia. Pero en lo normal y lo que todo mundo tenemos en nuestras casas, casi siempre son dos vehículos. Y yo te puedo recomendar que utilices esta medida de 6x6. Ahora, si solamente tienes un vehículo, puedes utilizar una medida de 4 metros. Creo que es algo óptimo para que no entre el vehículo tan justo. Y le puedes dar una medida de 5.50 y también queda algo súper cómodo y súper funcional. Por ejemplo, si ustedes conocen Casa Poetas, si no saben cuál es Casa Poetas, voy a tratar de dejarles aquí una tarjeta para que vayan a ver Casa Poetas. Pero esta es una casa de 100 metros cuadrados. Y bueno, las restricciones mínimas que nos pide el fraccionamiento, que dejáramos 5.50 de fondo por 5.20 de ancho. Ahí está pensado esas restricciones para que entren dos coches. Sin embargo, obviamente entran dos coches muy apretados, pero entran. Entonces, digo, les pongo este ejemplo, les hablo de este ejemplo para que vean, igual, hasta con 5.20 pueden lograr entrar dos coches, pero obviamente entran muy apretados. Pero estas son las restricciones que nos ponen ahí este fraccionamiento y son las medidas mínimas que debemos dejar de garaje. Entonces, aquí el tipo importante es que ustedes siempre consideren para cualquier cajón de estacionamiento mínimo de 2.50 a 3 metros. Y de 5 metros a 5.50 o 6 metros de fondo. Con eso están del otro lado y van a poder ubicar sus garajes o sus estacionamientos sin ningún problema con estas medidas que les estoy dejando. Aunque sean garajes subterranos, también puedes dejar esas medidas. Obviamente, cuando son garajes subterranos, pues tienes que considerar la parte de la rampa cuando se va para bajar a este garaje subterráneo, más 5.50 todavía. Entonces, si necesitas un buen tramo de casa y obviamente jugar con las alturas para que no vaya a rozar el coche. Igual la rampa no sea tan inclinada, no tenga tanta pendiente esta rampa. Entonces, normalmente ahí ocuparías los 5.50 donde va a estar parado el vehículo, más la rampa fácil, otros 4 o 5 metros de rampa. Pero eso es muy particular para garajes que se hacen hacia abajo en desnivel. Y bueno, ese sería otro tipo de cosa, pero las medidas siguen siendo las mínimas. Por favor, déjame ahí en los comentarios si ya sabían esto de las medidas o no, si realmente les sirvió, si te encontraste con este video y te sirvió de algo. Pues por favor, déjame ahí en los comentarios para saber que te haya servido mi video. Aquí abajo también les dejo mis redes sociales. Ya saben que me encuentran en Instagram, en Facebook y en TikTok, todo como Oropesar. Aquí está mi logo. Así me encuentran. Entonces, váyanse a verme por ahí porque subo información todos los días de diferentes cosas. Obviamente, todo relacionado con la arquitectura. También les quiero recordar, por favor, que se suscriban al canal. Aquí encuentran muchísima información de arquitectura y construcción para que les sirva de algo. Si estás estudiando, si vas a construir, si vas a contratar a un arquitecto, mi canal te va a servir muchísimo. Entonces, por favor, suscríbanse. También es muy importante que compartan los videos, le den like y activen la campanita de notificaciones para que les avise cuando suba un nuevo video. Pero algo muy importante, compartan muchísimo los videos para que lleguemos a muchas más personas y más gente se suma en la comunidad y nos hagan preguntas y estemos aquí en interacción todos. Yo les quiero agradecer que hayan llegado hasta este punto de video. Yo me despido. Soy el arquitecto Víctor Oropesa y nos estamos viendo próximamente en otro video. Saludos a todos. Vámonos.